Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Quieren venir por primera vez hoy? Ok, bueno, bárbaro. Bueno, entonces vamos a contarles sobre todo a los nuevos, los dejo ya lo saben, igual nunca estamos a dar de más repetirlo, ¿no? Que es la dicha y que es lo que hacemos acá en estos encuentros, que es el acto de la vida, que es el año número 11 de estos encuentros de dicha, meditación y dicha, que hacemos el tercer o cuarto domingo de cada mes y la idea, bueno, es primero juntarnos, tener un espacio para reflexionar, para encontrarnos con nosotros mismos, para poder bajar un poco los decibeles de la mente, para poder recordar algunas enseñanzas que en algún momento hemos tenido, ya sea los que hicieron el curso de dicha Kieber o de alguna otra escuela, y siempre está bueno recordar, ¿no? Porque todos tenemos la información, lo que pasa es que nos vamos olvidando, ¿no? ¿Sí o no? Y la idea es que las enseñanzas sean para aplicarlas cuando en el día a día, ¿sí? Las enseñanzas son para esto, son para hacer nuestro presente cada vez mejor. Entonces, hay gente que esta semana me llamó y me dijo, uy, tuve un montón de situaciones, me siento triste, me siento así, me siento esa. Y bueno, ese es el momento, ¿no? Cuando estamos tristes en el sufrimiento, en el que no encontramos y por qué me pasa esto, y nos pasa todo el tiempo, y me pasa también a mí, por supuesto, todos pasamos, todos, como dice Balán, tenemos una misma mente, ¿no? Y todos tenemos más o menos las mismas emociones que van pasando por cada uno de nosotros. El tema es que cada vez esos momentos de sufrimiento sean menores, y ahí es donde echamos mano de las enseñanzas, ¿sí? Esto de empezar a ver que nada es personal, que todo pasa con una razón, que siempre tenemos algo para aprender, que todos los hechos son objetivos, ¿no? Que somos nosotros los que interpretamos como ese hecho bueno o malo, ¿sí o no? Entonces tenemos la dicha de poder elegir qué emoción tomo de esta situación. Yo puedo, ante la misma situación, enojarme, enriquecerme, pelearme, aceptarla, o decir, bueno, mira qué desafío, ¿sí o no? Sí. Entonces es esto, ¿no? El poder echar mano a las enseñanzas para vivir un poquito más feliz, para que el sufrimiento se vaya reduciendo cada vez más y que se mantenga un poco ese estado de no sufrimiento, o que no pasemos de estados de muchos sufrimientos a de bajones, ¿no? De picos, de mucho a bajón y así, ¿no? La idea es mantener un poco la línea así más estable. Así que bueno, entonces, les decía, ¿qué hace la dicha? La dicha justamente lo que hace es ayudarnos a que las enseñanzas, que esta energía nos mantenga más unidos con la fuente, con Dios, con el todo. Entonces, vuelvo a lo mismo del sufrimiento, estos llamados de esta semana, ¿no? ¿Qué pasa si yo me levanto en la mañana y me siento conectada con la fuente y digo, ay, qué bueno, un nuevo día, qué lindo que estoy vivo, qué bueno que voy a hacerme un rico desayuno y que voy a trabajar y que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro. ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Desaparece? Desaparece, ¿por qué? Porque estoy conectado con poniendo el foco en lo que sí tengo y no en lo que no tengo. Porque puede ser la misma que estás en el lugar, uh, y otra vez, y tengo que ir a trabajar, y que hace calor, y que hace frío, sí. Y es el mismo día, ¿sí o no? Entonces, es como yo veo las cosas, yo tengo el poder de creer. Ese día, que ese día sea maravilloso o que ese día sea una, ¿sí o no? Entonces, la dicha acompaña a estos procesos. La dicha es una transferencia de energía, así que lo que hace es empezarte a que esas fichas de esos darnos cuenta caigan cada vez más rápido. Entonces, si antes pasaba una hora quejándome a la mañana, ahora pasó media hora. Y pasó a quince minutos, pasó a cinco minutos, y después pasó al día por medio y así. Entonces, la dicha lo que hace es eso, ¿no? Entre otras cosas, es conectarnos con la alegría de estar vivos. Nada más que por eso uno debería levantarse a mañana con una sonrisa, ¿sí o no? Claro. Eso es, me gusta también el mismo, a ver. Y entonces, la dicha también, al conectarme con esta alegría de vivir, ¿qué hago? Estoy contenta, tengo energía, siempre me abre el corazón, no siento agradecimiento, tengo ganas de dar, de compartir, amor, alegría. Y es toda una cadena, ¿no? Una cosa va llevando a la otra, ¿sí o no? Sí. Sí. Esa cadena es una transparente energía que nos ayuda a conectar con todas estas cosas lindas. Y a veces, no tan lindas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces necesitamos de algún hecho, tal vez una enfermedad o algo, que nos ayuda a despertar. Por eso digo, los hechos en sí no son buenos o malos, son como lo que nosotros les lo tomemos, la interpretación que hacemos de esos hechos. Entonces, a veces, tal vez una enfermedad o algo que nos hace parar, que nos hace reflexionar, nos hace bajar un poco esa máquina, ¿no? De la mente que está todo el tiempo chupu, 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 y nos subimos de ese tren y si no pasa algo que nos detiene, no paramos, ¿sí o no? Sí. Entonces, a veces, una enfermedad, una enfermedad, algo así, shockeante, es una gran organización. Nos permite, nos da la oportunidad de hacer un cambio en nuestras vidas. De otra manera, tal vez, hubiéramos seguido, ¿no? En ese viaje, en ese traca-traca, que pasábamos dormidos, todo el resto de nuestra vida. Entonces, el objetivo último de la dicha es despertar. Despertar es todo eso que estuvimos hablando. ¿Sí? El sus hechos. Terminar con el sufrimiento. Con el sufrimiento personal, básicamente. Con el sufrimiento del mundo va a estar siempre, ¿no? Pero si yo aprendo a manejar mi propio sufrimiento, va a ser algo que yo voy a poder expandir en mis círculos más pequeños, y así también voy tirando buena onda a la energía del universo. Y eso también es una forma, ¿no?, de poner nuestro granito de arena en el mundo. ¿Sí o no? Sí. Así que, bueno. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sobre todo los novitos. Los viejitos. Bueno. Entonces, la idea de este encuentro es meditar un muerto, y después vamos a pasar dando dicha en sus cápitas. La idea es que mantengamos los ojitos cerrados, simplemente para meternos para adentro, para conectarnos con nosotros mismos. Y después, terminamos de la dicha. A veces, cuando recibimos dicha, podemos sentir una sensación de calor, o de frío, o de alguna emoción. Puede ser que aparezca, que nos quede algún ladrimón, o que te den ganas de reírte. Cualquier cosa o nada. También puede ser que no pase nada, pero el proceso, ¿sí?, de despertar, de iniciar la dicha, se hace igual. Sientas algo o no sientas nada. Así que, no se preocupen por eso, no estén ahí, no siento nada, no siento nada. No importa. La idea es que se dejen relajar y estar ahí abiertos a recibir e iniciar este proceso maravilloso que la vida hoy nos trajo acá. Para que puedan despertar, para que todos podamos despertar. ¿También? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos por eso? ¡Vamos! ¡Woo!